Actualidad En representación de la CUT, el presidente y el secretario general Fabio Arias Giraldo y Ober Dorado Cardona, el Comando Nacional Unitario y la Coordinadora para el Cambio, se reunieron con el presidente Gustavo Petro para hablar del contexto político, reformas sociales, proyecto de decreto, reparación colectiva, cumplimiento de acuerdos, puntos por mejorar del gobierno y la ratificación de la movilización del 20 de septiembre a nivel nacional. El pasado martes nos reunimos el Coordinador Nacional para el Cambio y el Comando Nacional Unitario, integrado por las tres centrales obreras y las dos comparaciones nacionales de pensionados, con el presidente de la República y la ministra de Trabajo. Esta reunión recorre una enorme importancia y significación por cuanto avanzamos en la valoración del actual momento político, donde efectivamente sabemos que hay toda una estrategia de desestabilización de la derecha que pretende de alguna manera oponerse a los avances y a las reformas sociales del cambio. En ese orden de ideas planteamos la necesidad de fortalecer los escenarios de unidad de acción del conjunto de expresiones del movimiento sindical, social y popular. Hoy el gran reto, el gran compromiso es avanzar en la defensa del gobierno de las reformas sociales por vía de la movilización de calle. Por eso planteamos que el próximo 20 de septiembre vamos a convocar una jornada nacional de movilización para que visibilicemos primero lo que ha sido este primer año de gestión del gobierno que tiene elementos importantes en torno a sus iniciativas, pero también a la agenda que se construyó desde el Congreso de la República.